Esta noticia es presentada por Oral Live. Y realizarán este gesto solidario. Vamos a hablar con Wilson Ferreira, quien nos va a comentar qué cantidad de chipas hicieron, qué cantidad de cocidos y cómo nació esta iniciativa realmente destacable. Hola, ¿qué tal, Wilson? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días para Itapoda Noticias y toda su audiencia. Bueno, esta idea surgió de un grupo de los alumnos de la carrera de Derecho del segundo año del turno noche de la Universidad Tecnológica Intercontinental, la UTIC. Tuvimos esta iniciativa hace un tiempo, ya luego veníamos organizando reuniones, teniendo ideas. Y bueno, esta es una de nuestras primeras actividades que hoy se dio a conocer, se dio por decir así. Y bueno, conformamos un grupo entre compañeros y tuvimos la iniciativa inicialmente de hacer esto. Si bien haremos otras actividades también, siempre con acompañamiento de los directivos y las autoridades de nuestra institución, que es la UTIC. Y bueno, aproximadamente hoy estuvimos realizando la cantidad de 500 chipas y 200 litros de cocido sería. Esto es, teniendo en cuenta un poco esta fecha que se conmemora la Semana Santa y también teniendo, llevando en cuenta lo que es este momento tan vulnerable, esta semana tan sensible, por decir así. Estamos hoy aquí. Y si bien, oportunamente, como dije, vamos a estar realizando otras actividades. Y bueno, hoy decidimos con los compañeros y con los directivos de la institución, que constantemente nos están apoyando al 100% todas las ideas y proyectos que nosotros estamos haciendo como alumnos. Así también hacer un pequeño gesto de caridad y solidaridad para las personas más necesitadas y también poder dejar un pequeño legado de lo que es la necesidad sería para nuestra gente. Porque cabe resaltar que por la situación económica, la situación, la crisis que estamos llevando hoy en día luego de la pandemia, vinieron momentos muy difíciles, difíciles económicamente, mucha gente con problemas de salud. Y bueno, pensando un poquito en eso también tuvimos la idea hoy de realizar esta pequeña, pero de mucha importancia, actividad. Bueno, también teniendo en cuenta que muchas personas están en compañía de sus familiares, que seguramente van a pasar la Semana Santa aquí porque los pacientes están internados, porque tienen familiares internados. Y este gesto quizás levante también un poco el ánimo y bueno, seguir fomentando la tradición paraguaya que es la Semana Santa. Exactamente, para que no se quede costado como se dice la tradición de lo que es nuestra Semana Santa y no también olvidarnos de las personas que si bien por algo emotivo la vida están pasando y atravesando un momento difícil de su vida. Para que también esas personas no se sientan olvidadas. Muchas gracias. Bueno, de esta manera, esta noticia positiva, este gesto destacable que llevan adelante estos jóvenes que entregan chipas, que entregan mate cocidos en esta semana tan particular aquí en el Hospital Regional de Encarnación.